Como estamos en el fin de semana y estamos con en ruedas los ingenieros Yari Lara y Santo Domingo Sánchez. Bienvenidos. Gracias, gracias, señor Reyes. Gracias a todos los radios de escucha que de verdad son fieles oyentes de su programa Reyes en mucha más variedad. Muchas gracias, señor. Santo. Excelente. Un buen inicio de semana ya y próximo a Semana Santa que nos queda ahí a unos días ya a esos conductores que lleven un poquito la calma, los camioneros, esos... Desde ahora los estamos orientando. Sí, esos vehículos pesados que sepan que tienen que mantener su carril siempre a la derecha y la velocidad baja, que es algo un poco difícil aquí, sí, pero hay que orientar para eso. Bueno, aquí es difícil la cosa. Esta mañana yo estaba transitando, Yari, por la avenida Máximo Gómez. Pongo mi direccional, porque estoy en el carril izquierdo, para coger el carril del medio. Cuando voy a coger el carril del medio frente al Teatro Nacional, yo siento unos golpes, con una mano en el vehículo. ¿Y qué pasó? Un motorista. Estaba guapo porque yo puse las direccionales para coger el carril del centro. Señores, y esto sigue así, miren. Cuando venía para la estación, cinco motoristas en el elevado de aquí, de la que... Ya yo no sé lo que voy a hacer. Vámonos con el tema que es interesante y vamos a dejar a esos motoristas tranquilos. Así es, así es, don Reyes. Bueno, realmente, a los radios de escucha, a usuarios de vehículos, de verdad que les exhorto y les aconsejo que no esperen para último momento las personas que piensan viajar en Semana Santa. El tema de las revisiones de los vehículos, el tema de hacer las cosas con tiempo, para así hacer una planificación. Hacer evaluaciones también, y en base a esas evaluaciones hacer una planificación de resolver esos temas. Con tiempo, no a último momento, ya con lo bulto hecho, y con una rapidez y una presión. El jueves, el jueves. Mira, que me ven mañana es viernes. Así no funciona. No, se van el jueves. Van el martes al tallero, al centro, o el miércoles. Mira, yo quiero que tú me resuelvas, pero espérate, viejo. Yo trabajo hasta el jueves, el mediodía. Empiecen desde hoy. Y hay personas, don Reyes, que de verdad se lo aconsejo, en esos días se saturan mucho los centros de servicio, y ahí a veces por rapidez se cometen ciertos errores. Hagan sus reparaciones con tiempo, usen el vehículo dos o tres días aquí en ciudad para que prueben cualquier circunstancia o situación que pueda haber, y que se vayan tranquilos a su viaje de una manera segura. Yo le voy a soltar algo que me pasa siempre todos los años. Siempre un cliente te llama, Santo, mira, estoy pinchado y la goma de respuesta está vacía. Sí, eso sucede mucho. Cuatro y tres años que no le ponen la mano a ese neumático, deben tenerlo pendiente. Revisión siempre antes de salir. Un neumático te puede durar hasta seis meses, y puede ser que no tenga aire, porque imagínate, está tirado, o sea, no tiene ningún tipo de uso. Las válvulas te dañan, o se rompen, o un pinche que tenga pequeño. Siempre revisen eso, y su gasto, y su llave de rueda. Eso es básico. No pueden ir a la guerra sin las municiones. Dos o tres consejitos, así rápidamente, pero acercándose ya a la fecha de Semana Santa, Reyes de Mucho Más Variedad hace ciertos programas para prevenir ciertas situaciones que muchas personas en las redes han agradecido bastante las orientaciones porque así se han evitado ciertos problemas con los vehículos en viajes y carreteras. O sea que acercándose a la fecha, cuenten con que vamos a traerles un buen tema de prevención, de mantenimiento y de servicio para que se vayan preparando. Vayan preparándose, vayan preparándose, saquen tiempo para su vehículo, denle valor a su vehículo. Es muy bueno, o sea, mi vehículo, yo me voy aquí para Montecristi, sí, pero caramba, dámelo el cariñito antes al vehículo, dámelo en condición al tren delantero, chequéame el aceite, chequéame cómo está todo, pero no, me voy por ahí y a mitad del camino me quedo. Así es. Los Reyes, el tema de hoy de verdad muy interesante, he estado escuchando algunos programas suyos en la semana, ya usted ha ido mencionando ciertos puntos, ciertas opiniones sobre el tema, de verdad que es un tema que no podíamos dejar de traerlo en el día de hoy, aunque sea un poco, o sea, rápido lo que vamos a decir, porque tenemos otro tema adicional, es el tema de la revista, del tema de la inspección, que realmente el gobierno ha estado anunciando, ciertos cambios que van a implementar, ciertas empresas que van a trabajar, y ciertas cosas que de verdad nosotros como expertos, que somos los que vivimos el día a día en contacto con los vehículos que están en nuestro parque vehicular ahora mismo, somos los que podemos opinar con bastantes opiniones certeras en cuanto a algunas cosas que entendemos que están bien, y entre otras que entendemos que realmente deben planificarse y hacer ajustes. ¿Cuál es la orientación de ustedes al Interam, a todas las instituciones que tienen que ver con esto, don Guillermo? Realmente es, o sea, es un poco, o sea, es extenso realmente. Entre ellas está, o sea, los centros que van a estar autorizados a hacer esa inspección, o sea, no puede ser solamente un pequeño grupo, o vamos a decir, o sea, dos o tres empresas. ¿A ustedes no se han acercado? En el gobierno anterior realmente hubo un censo de centros de servicio, el cual se hizo una inscripción, se hizo una investigación de cada centro, y también era para calificar cuáles centros cumplían para hacer la inspección de la revista, porque este tema de la inspección tiene ya un buen tiempo en el Interam, y yo en algunos programas lo he dicho que tenemos que empezar a hacerlo. Hace muchos años eso se paralizó, pero por tema de seguridad y por tema de contaminación, ya que esta ciudad está bien, bien congestionada, debemos de empezar a hacer la inspección. Pero entendemos de que dos o tres empresas, y escuché que son empresas también no locales, sino internacionales, que hagan esa inspección, lo entiendo, lo vemos quizás en algunos centros de servicio, no justo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, no cualquier taller puede hacer la inspección, no cualquier taller, por ejemplo, puede tener el capital para comprar la máquina de emisiones, o un escáner que sea un escáner profesional, pero hay talleres, en su gran mayoría, que están certificados para hacer la inspección, y se realiza de una manera correcta. Y con tantos vehículos que hay, de verdad, no sé si se saturen dos o tres talleres que abran para eso, o puedan usar la plataforma de talleres que ya estamos establecidos, que ya estamos registrados, que el Interam tiene su censo hecho, y empezar a clasificar ciertas empresas para que así esos ingresos por esas evaluaciones se vayan repartiendo no a dos o a tres empresas, sino a una parte también de centros de servicio que hay muchos en nuestro país que realmente hacen un buen trabajo. Yo estoy invitando a Hugo Vera para que venga al programa y hablemos sobre esto, porque hay muchas interrogantes sobre esta situación. Se habló que una viene a una empresa internacional, una empresa extranjera, pero ya recuerdo que tú y yo lo habíamos tratado, y Ari, que tú ya tu centro estaba registrado. Correctamente. Entonces hay que ver si le dan seguimiento a estos centros que están registrados, si van a poner otros también que no están todavía, pero que tienen el personal capacitado y la maquinaria también, al acorde para lo que se necesita para una buena inspección. Imagínense, don Reyes, que hay clientes que son fijos como tener su pareja, o sea, en el taller de servicio. No llevan su vehículo a servicio que no sea al que ya ellos conocen. Sí, así mismo, confianza. En una inspección a un vehículo, se toma, vamos a decir, entre una hora o menos para los gases de escape, las emisiones, verificar las luces, a que el vehículo esté en las condiciones apropiadas para que pueda seguir circulando. Una bombilla que esté fundida, los neumáticos, o sea, todo eso, el usuario confía en su técnico. No simplemente pueden ser dos o tres centros que puedan hacer eso, porque realmente no va a haber, o sea, el cupo va a ser, o sea, se tardaría dos años para hacer una inspección a... Si poner los vehículos en fila. Ah, bueno, el turno tuyo es dentro de cuatro días. Dos millones de vehículos de motor. Sí, va a ser un problema. A parte de las motocicletas que tal vez no van a ir, o sea, no se van a incluir. O esos camiones, por ejemplo, que uno lo ve en la carretera y están, que contaminan a más no poder, que le quitan el sistema de filtro de partículas, por ejemplo, cuando se daña, no todo el mundo tiene disponibles cinco o seis mil dólares para comprar un filtro de partículas para un vehículo diésel, euro seis, euro cinco. Bueno, si la ley se pone a funcionar, tiene todo el mundo que tener los vehículos en buenas condiciones. Sí, pero el punto es ese. O sea, yo que tengo un carro del 2005, por ejemplo, y ya porque se me dañó el catalítico, por ejemplo, se lo decise, está mal. O sea, yo debo reemplazar el catalítico, pero no me voy a gastar cinco mil dólares en un carro del 2004. O sea, en un catalítico. O sea, eso es algo que, o sea, hay que tenerlo, o sea, tenemos que ver de qué manera. La realidad, la realidad. Sí, o sea, de qué manera. Sí, o sea, de qué manera, exacto. Se debe, o sea, se debe hacerlo. O sea, qué, o sea, cómo me, o sea, cómo me va a ayudar, económicamente hablando, el Estado, o tú dirás, bueno, tu carro es tuyo, véndelo. O tú me das una facilidad de yo adquirir uno más moderno. O sea, es algo que se va a poner extremadamente complicado. Los Reyes, un 80% de los vehículos que entran a cualquier centro de servicio... No van a pasar esa inspección. De vehículos usados, me refiero, ¿verdad? No van a pasar una inspección aquí. ¿Qué van a hacer? No sé si el Estado ha analizado. ¿Qué van a hacer? Porque los temas puntuales de la inspección son primero seguridad y luego emisiones. Contaminación, sí, las emisiones. ¿Qué van a hacer con todo eso, guía cambiado, que han entrado aquí? Sí, miles y miles de vehículos con una adaptación de guía, que no tienen... Que no tienen ningún tipo de certificación, no hay seguridad ninguna. Ahí no hay nada, ahí yo lo he hablado, señores, aquí lo voy a retomar de nuevo. Recuerdo cuando se habló, no, no entrada de vehículo con el guía a la derecha. Está bien. ¿Se lo cambiaban por ahí? No, no, se lo cambiaban. Aquí habían peruanos, dominicanos que hacían el cambio. Entonces, ¿qué sucedía? No, no, no. Tienen que el vehículo venir con el guía a la izquierda. Está bien, lo están haciendo en Panamá, lo están haciendo en otros países y el vehículo está entrando a la República Dominicana. Así es. Muchosísimos dealers están llenos de este tipo de vehículos. Don Reyes, yo no he oído un incentivo a todos esos carros que tienen ciertos daños, que no son reparables, porque nadie va a invertir lo que cuesta el carro arreglándolo. O sea, el Estado debe de venir con una política de incentivos, de préstamos, para hacer un cambio a las personas que tienen ese tipo de vehículos, porque entonces lo van a tener que votar, si la inspección se hace, si se hace de una manera correcta y justa, sin ningún soborno o sin ningún vicio, ¿verdad? Que sabemos en qué país estamos. Entonces, los vehículos que son una gran mayoría, que la ha comprado la gran masa pobre, porque son vehículos que vinieron con muchos kilómetros de esos países, que ya lo tiran de otros países porque ya esos motores dieron lo que iban a dar y están contaminando por ahí y lo traen acá, y el Estado lo permite, la entrada a nuestro país. O sea, personas humildes, carros de 300 y pico mil de pesos, de 200 y pico, de 400 y pico, o sea, que realmente van a ser esas personas cuando se les someta a una inspección. O sea, no van a poder buscar 200 mil pesos para poner ese vehículo como va, y los que son guías cambiados no se pueden poner como van. No hay manera, no hay forma. Eso no vino de fábrica así. Correctamente. Entonces, esa es la parte que realmente como que no se ha explicado bien, que no se ha hablado de una manera correcta. Ah, no, miren, vamos a empezar las inspecciones, vamos a empezar esto, va a haber talleres para eso, va a ser mínimo, va a ser solamente esos talleres para inspecciones, o sea, los técnicos calificados, los equipos, lo veo excelentemente bien. Pero entonces, la otra parte, ¿qué va a pasar con eso, don Reyes? Bueno, si la ley se cumple, entonces lamentablemente todos esos vehículos que fueron transformados y están aquí con el guía, estaba a la derecha y ahora está a la izquierda, eso no va a pasar una prueba. Así es. Porque no tiene ni siquiera en el tren delantero, no tiene ni siquiera la seguridad para el usuario. No la sabe, el que vea un vehículo de eso, desarmado, le da, temor le tiene, el que vea un vehículo. No, pero yo veo pieza soldada ahí, que mira, con dos, mira, muchachos. No, si hubiese sido soldado no fuera nada, pieza agarrada con tairra y tape y... Yo le he visto, la crucetita que va en el eje de, como dicen, la caña del guía, en el eje cremallera y en el eje sin fin, agarrada con una abrazadera de metal en el estriado. Ay, mi Dios. Don Reyes, apoyamos la iniciativa y estoy totalmente de acuerdo. No es que no estamos a favor, es que se hagan. Están en contra. Es que se haga de la manera, o sea, que nos expliquen de manera... Que se aplatan eso. Exacto. Bueno, Hugo, llámame, Hugo, si tenés en sintonía, sería interesante y hay que traerte al programa, recuerda que tienes la invitación, porque de verdad hay mucha preocupación con esto y a nivel del exterior, yo que busco las informaciones en ruedas, en el caso de Europa eso es increíble, esa inspección, eso es increíble, en Estados Unidos igual, vamos a ver qué sucede aquí, porque de verdad, aquí hay entradas de vehículos de todas partes del mundo, vehículos que ya tienen, que yo, cuántas millas recorridas, y ese motor ya tú sabes, tirando, los camiones, como tú lo decías, Santos, autobuses, todas esas... Vamos, cómo le podemos llamar, vamos a ponerle, ok, el vehículo, el transporte público en algunos sectores, esas guaguitas voladoras, que ni puertas tienen. Así es. Entonces, ¿eso va a circular aquí o no va a circular aquí? ¿La van a sacar o no la van a sacar de aquí? O sea, eso es lo que realmente debe de hablarse, porque entiendo que son temas que a veces los políticos no quieren tocarla, porque topan ciertos intereses de personas, pierden quizás ciertos votos, ciertas cosas, pero tenemos que hablar las cosas claras, cómo son, no que vamos a implementar esto y eso va a ser bonito, que se le habla al pueblo realmente las cosas claras. Tengo una llamada, hola, muy buenas, hola, sea Hugo, buenas. ¿CDM? Sí, señor, estamos hablando del programa Reyes con mucho más variedad en las ruedas con los ingenieros. Ah, no. No está en el tema. Seguimos entonces con ustedes. En Estados Unidos, don Reyes, a vehículos normales de uso, las inspecciones se les realizan cada dos años, a los vehículos de trabajo, a los vehículos de transporte y eso, anualmente. Déjame ver esta llamada. Hola, muy buenas. Buenas, señor Reyes. Dígame, señor, cómo está todo. Bien. El capitán retirado del ejército. Dígame, señor, ¿en qué le podemos servir? Comandante, quería llamarlo hace día, fíjese. Tenemos una situación difícil nosotros, los pensionados, y quiero que usted no mueva ese tema. Usted es una persona de humanitariedad. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Estamos en la sesión en ruedas, pero dígame, ¿qué le está pasando? Oiga bien, nosotros tenemos, desde que el gobierno subió un aumento salarial, los pensionados todos, principalmente del ejército, nos estamos cayendo a pedazos. Ay, mi Dios. Señor Reyes, no nos ha aumentado 5 centavos. Hay pensionados que van a los pensionados a buscar un ahorro que nosotros nos le cuentan 100 o 200 pesos, y hay pensionados que van a buscar 500 pesos que tienen ahorrado para pagar y comprar la comida. ¿Eso da pena? Bueno, su mensaje llegó, vamos a esperar que las autoridades también estén en sintonía y les resuelvan eso. Gracias por confiar en esta producción. Gracias a usted, pero yo puedo hacerse a mi llamada. No, no, gracias a usted, esto es de ustedes. Gracias, hermano. Cómo no, cómo no. Don Reyes, me identifico con el señor que llamó, porque mi papá fue del ejército, fue médico militar en la zona de Las Matas de San Juan de la Maguana, y de verdad lo que cobra mi papá de pensión son cerca de 12 mil pesos, cerca de 12 mil pesos, y duró 25 años en el ejército, sirviéndole al ejército, y de verdad que eso se le va en pago de facturas. En una medicina. En una medicina, así mismo. Tengo esta llamada, hola, buenas, estamos con los ingenieros, estamos con en ruedas, buenas. Sí, como estamos. Mi pregunta va a los ingenieros, yo tengo un Toyota que están y dos mil, eso que dicen ellos que cambian el guía, no sé si se lo cambiaron, pero yo lo tengo ya hace como 7, 8 años. Entonces ya yo debo ir saciéndose de vehículo. Bueno, es una interrogante que preocupa, Yari Santos. Mire, para ya un carro de esa edad, llevarlo a que cruce la inspección, es como cruzar el Niaga en bicicleta. Así es, o sea, por eso es que realmente traímos el tema hoy, porque de verdad entiendo que debemos de decir las cosas claras, cómo van a ser, aclarar bien las cosas. Si el guía suyo es cambiado, si se hace una inspección justa, no va a pasar. O sea que no es que lo cambie, no se sabe todavía cuándo se va a implementar. Hay que esperar, hay que esperar, a ver. Hay que esperar, pero es un vehículo que de seguro no va a pasar la inspección, si se va a hacer con criterio. Tengo esta llamada, hola, buenas, estamos con en ruedas. Buenas tardes, Reyes. Deseo ver cómo los mecánicos me ayudan. Yo ando buscando una pieza de una Forex Sport 2016, que es el módulo ABS de freno. En la casa cuesta un riñón en la mitad del otro. A ver si ellos me pueden ayudar a conseguir ese módulo, por favor, siempre para ponerme en contacto con ellos más tarde. Bueno, si tienen alguna respuesta, ustedes se lo pueden dar ahora. Bueno, realmente lo que yo les sugiero al señor, que es lo que yo he hecho, es que tome el número de partes que está en el mismo módulo de ABS, que le diga a su técnico que se lo consiga, y por plataformas como Amazon e eBay se pueden conseguir esas piezas nuevas o reconstruidas o realmente usadas en buenas condiciones. Aquí de ese modelo es difícil. Hay pocos lugares que puedan tenerlo en la calle. Se le va a hacer muy difícil. Tengo esta llamada. Hola, buenas. Estamos con el ruedas. Buenas. Sí, dígame usted. Mi padre tiene un Corolla Toyota 95. ¿Qué usted cree ese? ¿Pasar a la inspección? Ese es el gran punto donde... Lo primero, santo, es que yo no creo que ese carro a esa edad tenga catalizador. Sí, lo que pasa es que no, o sea, no, o sea, no como lo, vamos a decir, no como lo conocemos ahora con su sonda monitor, su sonda lambda, su sensor de oxígeno, pero sí lo trae. Así es. Lo que pasa es que no va a cumplir con lo estable, o sea, con los requisitos mínimos para que pueda pasar esa infección. Don Reyes, vamos por Euro 6, vamos. No, Euro 5, para 2025, Euro 6. Es lo que, o sea, es lo que, o sea, lo que esperamos ya en 2025 o antes en Europa. ¿Y qué, ese modelo que Euro es? No, 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 ni siquiera tiene conector OBD2, era un conector simple por jumper, o sea, un OBD1, como le decíamos anteriormente. O sea, y de hecho, para un vehículo poder hacer una inspección, tanto de gases de escape como la inspección estatal o del vehículo, es por OBD2, o sea, OBD2 es el conector donde se diagnostica el vehículo, que por lo general va debajo de los pies del conductor, muchos conductores, o sea, pueden, o sea, lo van a ver, o sea, que eso, eso es lo primero. Han ido ya sacando todas las normas anteriores, poco a poco la han ido sacando, y de verdad que ese carro no va a cumplir la norma, la inspección. Es un poquito tan cuesta abajo. Yo hice una actualización ahora para los equipos de diagnóstico que tengo, que ya hay modelos que ya no están implementados en la nueva actualización, o sea, automáticamente llega una versión nueva, hay otros que van a quedar desechos. Desagados. Sí, porque es que, o sea, ya, o sea, un vehículo de 30 años, o sea, tiene que ser que esté en muy buena condición para que, o sea, para que aún esté funcional, a menos que tú tengas parado en tu casa bien cuidadito, pero no creo que un vehículo del año 85, aunque esté bien, me van a poner a hacer una inspección de gases de escape, o sea, eso... Es que no la va a pasar. No, y que, por ejemplo, tú vas a... o sea, tú compras una máquina para, o sea, para monitorear, o sea, las emisiones. Por más economía que sea, tiene que haber de unos 4 o 5 mil dólares, que hay muchas que son portátiles, que tú las puedes tener, pero, o sea, desde que el sujeto te llegue a ti, mira, quiero hacer la inspección de gases de escape, pero, oye, yo no voy a poder tu carro ya está de carburador, o sea, ¿de qué manera? ¿Qué se hace en Estados Unidos, don Reyes, para poder mantener que los centros de servicios hagan una inspección correcta? Del estado va un vehículo a hacer la inspección a ese lugar, tiene la luz de cheque apagada, pero ellos hacen por software algunos cambios en el vehículo para ver si ese centro y ese técnico y esa máquina están haciendo un trabajo fehaciente. Si por razón X el técnico que hace esa inspección dice, sí, eso está correcto, y da la aprobación, entonces, tanto el centro tiene una multa, como ese técnico tiene que ir a un juicio. Así es, así es. Tiene que ir a un juicio. En Europa igual. Aquí hay una, bueno, no voy a decir que sea tradición, pero es muy común ver vehículos que hacen trucos en las luces, o sea, de servicio, de airbag, de ABS, del check-in engine, de la luz de tramo, o sea, que tú ves el carro no te prende un solo testigo, ni siquiera cuando tú lo conectas para ver, o sea, para que el vehículo haga el test al iniciar. Eso es una práctica y aquí van a ver muchos vehículos que al momento que vayan a hacer la prueba, porque una de las características es que el propio equipo que tú vas a hacer la inspección, él te pone a encender los testigos, y te lo pone a flashear, para determinar que cada componente de eso realmente esté correcto. Yo creo que sería interesante que si Hugo acepta la invitación, que ustedes participen, porque ya como ingeniero ustedes le van a explicar a Hugo y todas estas cosas más directamente. Yo creo que sería interesante. Vamos a ver, sé que lo llamé, tiene el tiempo un poquito complicado, pero yo creo que es interesante que Hugo participe estando ustedes. Sí, de seguro una persona como el señor Hugo tiene asesores, tiene personas que realmente le han tocado el tema de una manera profunda, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier cosa, a la invitación que Don Reyes le está haciendo para participar acá y debatir ese tema, que de verdad nosotros que hemos estado pendientes a todo lo que se ha dicho, entendemos que si están ya esas cosas planificadas, entendemos que se debe hablar sobre esos temas que mencionamos ahora, que realmente estamos viviendo en República Dominicana y el parque vehicular no es como esos países. Vivimos otra plataforma vehicular, tenemos otra plataforma vehicular acá, el cual las inspecciones deben de acoplarse mientras inicia el proceso y las personas se van acostumbrando a lo que tenemos actualmente.